Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. Luego de destacarse en el fútbol de Hungría, en lo que fue su primera experiencia en el plano internacional, Fernando Gorriarán decidió darle un gran giro a su carrera como futbolista profesional y a mitad del 2019 optó por continuar jugando en Santos Laguna. Desde el primer momento con la afición de los guerreros, el mediocampista Charrua pasó a ser una de las piezas más queridas por parte de los seguidores de la institución de la Liga MX, lógicamente a raíz de su nivel desplegado, el jugador también se metió de lleno en el radar de distintos clubes del exterior. En diálogo con el sitio oficial del club, Gorriarán dejó en claro que se encuentra más que feliz en la institución, haciendo referencia a la posibilidad de jugar en el TCM, Fernando indicó que lo que más le gusta es la atmósfera que se genera en dicho escenario, jugar con el estadio lleno y con toda la gente a favor es algo que me encanta, la gente está siempre apoyándote, agregó. Gorriarán, saltando a lo que significa Santos Laguna para él, abrió su corazón y afirmó, mucho en mi vida me dio la oportunidad de mostrarme en una gran liga como es la mexicana, me abrió las puertas, y si hoy en día tengo un nombre, el mundo habla de mí, y muchos equipos están interesados, es gracias a Santos, se los agradezco mucho, agregó Fernando Gorriarán, exteriorizando que si su deseo es darle mucho al conjunto mexicano, Gorriarán completó, no sé cuánto tiempo me queda acá, no depende de mí, pero me gustaría ganar cosas importantes con el club, finalizó el atacante de los guerreros.